Vince M. Semaon no estuvo presente durante el evento principal de Warstlemania 30 anoche. Vince abandonó el lugar para acompañar en la ambulancia a Undertaker mientras era llevado al hospital después de la lesión sufrida durante su combate con Broglesnar. Había miedo de que él sufriera una lesión grave en el cuello así como una conmoción cerebral. La lesión ocurrió tempranamente durante el combate y ello impidió que el ritmo del mismo fuese más alto por parte del fenómeno. Paul Eiman y Broglesnar también fueron al hospital acompañando a Taker. Vince dejó a Triple H y Estefan y E. M. Semaon a cargo de dirigir el resto del evento. En lo que respecta a qué personas sabían acerca del resultado del combate, al parecer de 4 a 6 personas estaban al tanto de este suceso. Entre ellos estaban Triple H, Vince E. M. Semaon, Estefan y E. M. Semaon y los propios protagonistas de Undertaker y Broglesnar. Un saludo a todos los fanáticos de WWE, nos vemos en el próximo vídeo, si te gustó el vídeo deja un me gusta y suscríbete mantendré el canal actualizado a diario.